Pues vamos a llevar a cabo la conferencia, se va a informar sobre el plan de vacunación que se inicia en Baja California para terminar con la vacunación a todos sus habitantes de 18 años en adelante en Baja California. Hoy comenzamos en los seis municipios de Baja California, esperamos terminar en 10 días, va a ser el primer estado en el que vamos a concluir al 100% la vacunación, utilizando las vacunas que nos donaron del gobierno de Estados Unidos, un millón 350 mil, que es una dosis de Johnson & Johnson. Pero vamos a informar sobre este plan en Baja California hasta más tarde, hasta las ocho, porque allá es muy temprano y queremos que se informe la población.